Me desperté. Mis sábanas estaban manchadas de sudor. Mi respiración ya no estaba contenida. La depresión mata. No de una manera directamente física, no en una forma perceptible por cualquier persona, excepto por el que sufre. Me hizo sentir psicótica. Fue pasando por mi tejido cerebral, en los átomos de sus moléculas. Emití un suspiro subconsciente y tiré de las sábanas. Me senté, dejé la cabeza caída en mis manos, y contemplé una vez más mi situación actual. Contemplé el hecho de que ya no podía mantenerme despierta durante el día. Contemplé a la nada. Me sentía todo el tiempo como nada. He estado pensando en el suicidio. Sin embargo, yo soy patética y cobarde. Me levanté, y en silencio me dirigí a la cocina. Mi visión nocturna y la preferencia por la oscuridad se han incrementado proporcionalmente. La luz no podía ayudarme a navegar por las estrechas de mi apartamento. No hay nada mejor que la oscuridad. Llego al mesón, directo al mostrador. La misma maldita rutina ha aflojado la tapa. Me hito en mí la píldora. Liberación inmediata. ¿O es solo un simple placebo? Da igual. El punto es que al momento de consumir este estupefaciente me siento jodidamente bien. Me senté en el sofá de la sala de estar. Las 9 con 4 minutos. La misma hora a la que me desperté ayer. Dejé las luces apagadas. Siempre sentí que la oscuridad dio a luz propia en mi cabeza, como un intruso, como un conquistador. Se sentía poco natural. No puedo recordar cuándo fue la última mierda que tuve que soportar. Y por lo que sé, esta es la forma en que he vivido mis días. Sé que no siempre fue así, pero la apatía embota mi memoria. Un día, me pareció que mi caja torágica no estaba siquiera protegiendo mis pulmones. Era como si no existieran órganos dentro de mí. Salgo en la noche en el supermercado, para mí el alcohol daba la esperanza de que yo podría sentir algo nuevamente. Cualquier cosa. Aunque sea el más profundo de los dolores físicos. Me encuentro cada vez más fascinado por nada, sin embargo, administro las bases de datos de forma remota por un banco del centro de datos ubicado. Yo vivo en la ciudad blanca. Veo a un psiquiatra una vez al mes, para mantener mi receta de prosa cabundantes. Él no hace una mierda. Le pago para que pueda pagar por un medicamento que me mantenga a distancia de él. Hay depresión, pero hay un lugar más allá de eso, un lugar que no quiero volver a ver de nuevo. Era como estar consciente de que estás loco, que eres cuerdo mientras estás loco. No hay manera de describirlo, excepto que me perseguía, me aterrorizó como nunca he experimentado. Me suicidaría antes de llegar a ese punto de nuevo. He estado aquí por más de un par de años. Dejé de lado lo que más me gustaba, porque yo ya no quiero nada. No puedo conectar con nadie. La empatía me evade. Estoy sola, y no puedo importar menos. Me siento fría. No hay felicidad, miedo, ni la ira, ni frustración. Solo el hielo, y la apatía. Las semanas pasan. Me encuentro en la sala de estar, encorvada sobre el sofá. Son las 8 de la mañana, y sentí una especie espectral de fatiga. Contradictorio, cansada sin estarlo. El rendimiento de una inversión de la homeostasis. Suspiré, preparándome para dejarme caer un sueño profundo, sin sueños. Me senté allí. Yo no era capaz de moverme. Parálisis. Los segundos pasaban. Grité. Tan fuerte como pude, he usado los pulmones que conocía. Estaban todavía en mí. Volando hacia arriba, corriendo a una esquina de la habitación, golpeando una estantería abajo así que podría aplastarme a mí misma contra la pared. Mis ojos recorrieron de esquina a esquina el apartamento que solía conocer. Mi corazón latía lo suficientemente fuerte como para ser utilizado como un sonar. Por un momento pude sentir como mi sudor sudor golpeaba los libros de mis estantes al salpicar. Y, por último, me sentía a mí misma. Me sentía asqueada. Sentía asco. Sentí confusión. Por fin puedo sentir miedo. Pasaron horas antes de calmarme. No había sueño ahora. Parecía que el lugar de paz mi conciencia fue a durante el sueño. Ahora estaban desparramados por una pared mis órganos internos. Puedo sentir el miedo y el etanol interactuando y vomitado para arriba. Arrojé el televisor hacia la pared. Debí haber murmurado qué carajo. ¿Y qué pasó? Una y otra vez. No estoy seguro de que he alucinado nada más allá de las imágenes hipnagógicas familiares. ¿Qué fue lo que mató a mi reflexión? La lógica no podía encontrar su lugar. No encontré las variables capaces de inducir algo así. No estaba segura de qué hacer. La única opción que tenía era que hablar con mi psiquiatra en un par de semanas. Dos semanas pasaron. El televisor aún funcionaba. Las luces encendidas tintilaron sobre mi cabeza. No puedo dormir como solía serlo. Yo sueño ahora. Vi cosas diferentes. Un sueño. Imaginé arañando mi caja torágica. Al segundo, me vi a mí misma utilizando una cuchara para cortar mis dedos fuera, golpeándome luego en mi cuello con el elemento de comida mientras lloraba por la frustración. En una de esas, pude verme a mí misma y a mi padre en un sofá de dos plazas, y simplemente nos miramos a nosotros mismos en un espejo que cubría toda una pared. No teníamos ninguna expresión en la cara. No teníamos rostros, y en su lugar, teníamos cicatrices en forma de una X sobre cada ojo, y una gangrena, sonrisa digna del gato checibe conectado a cada lado de nuestras mandíbulas. Éramos seres completamente deformados. Los dientes estaban cubiertos de un dorado rojo, con agujeros irregulares tallados en algunos y con carne en el medio. Nuestros labios mutilados fueron cosidos tan lejos de nuestras bocas como fue posible, dejando a nuestras encías secas, hinchados, sangrientas y moradas, toda podridas y cariadas expuesto. Las pieles es sobre blanco brillante, con carne quemada en ciertas partes. Pasé la primera semana distraída por la paranoia. Me alivié cuando no pasó nada. Me aseguré de cada luz que poseía estaba en marcha. Me aseguré de que tenía alcohol en mí en todo momento. Mi cita psiquiátrica llegó. Le dije al doctor que había experimentado alucinaciones, y sentí miedo intenso. Con desdén, me dijo que parecía como resultado de la depresión. Le pregunté acerca de los efectos secundarios de la medicación. Con voz apagada, dijo que no había ninguno relevante para mi experiencia. Le pregunté qué acción debería tomar. Sin cuidado, él me dijo que recordarme a mí mismo que todo está en mi cabeza. Eso es toda una cuestión de flujo eléctrico en mi cerebro y los neurotransmisores en los axiomas. Me preescribió fuera otra receta de Prozac, y programó una cita para otro mes. Le pregunté si él me pondría en dos semanas antes. Dijo que estaba demasiado ocupado. Llegué a casa. Encendí el ordenador. Descubrí que internet tenía algo que decir sobre el Prozac. Los síntomas graves incluyen alucinaciones. Psiquiatra hijo de perra. Tiré las pastillas por el desagüe. Encendí la cámara web. Inquieta, empecé a hablar con mi yo futura. Hey. Eres buena. No hay nadie aquí. No hay más Prozac que haga más mierda tu cabeza. Parece como si fuera solo un efecto secundario del antidepresivo. Tú tienes el control de la realidad. No hay más alucinaciones. Estarás bien de ahora en adelante. Terminé la grabación y envié un acceso directo en el escritorio. Tuve una pesadilla de nuevo esa noche. Alguien quitaba carne poco a poco de mi cuerpo con un bisturí que había sido empujado por su dedo índice, y un océano de sangre escapó de mis heridas. Había arrancado la costura en mi torso, empapando mi cuerpo en un marrón castaño teñido, y fue metiendo luego mis propios órganos dentro de él. Yo todavía estaba con vida. Sentí el dolor. No estaba segura de qué parte de la sangre de su dedo estaba dentro de mí ya antes de que me desperté. Tampoco recordaba ni estaba yo segura de qué parte de mí que ese sujeto extrajo. Cuando me desperté, la puerta del dormitorio estaba cerrada. Pasé todo el día y por lo general. Yo no estaba seguro de lo que se suponía que debía estar sintiendo al estar sin este medicamento, pero era demasiado pronto para discernir la diferencia. Sentí una punzada de escalofríos. Como una punta de flecha en la punta de mi cerebro. Subliminal. Hice otro video. Me dije algunas cosas diferentes, y que duró un par de minutos. Una vez más este archivo fue al escritorio. Me levanté, dando un paso hacia la cocina. Me fui a dormir. Al día siguiente, de nuevo, la puerta del dormitorio estaba cerrada. Pude recordar que no la había cerrado. Moví el escritorio de la computadora en frente de mi habitación después de que terminé mi noche, y puse la cámara web para grabar lo que sucedió exactamente. Me fui a la cama a las 7 de la mañana. Cuando me desperté, la puerta se cerró de nuevo. Me asomé el escritorio, y poco a poco moví el mouse. Analizando el video. El sujeto de mis sueños ha estado viéndome dormir. Una mano blanqueada con un bisturí de un dedo índice, agarró el borde de la puerta y la cerró. Él sabía que yo lo estaba viendo. Bebí. No estaba seguro a de qué efecto tuvo la medicación en mí. Tal vez era demasiado pronto para que los efectos secundarios desapareciesen. Yo había estado tomando el medicamento durante unos años. Sin embargo, ¿por qué está sucediéndome esto ahora? ¿O me he vuelto loca, o algo está sucediendo? Algo más real que una alucinación. Algo que la mente no puede sintetizar. No estoy loca. No estoy loca. No estoy loca. No estoy loca. No puedo estar cuerda. Vuelvo sobre el video. Una y otra vez. Él cierra la puerta cada vez. A las 2 de la tarde. Después pasa mucho tiempo. Vuelvo a los videos para ver qué hice, en busca de consuelo. Los veo. Y es en ellos. Él está de pie detrás de mí, a la derecha, detrás de mí, en los dos. Miro detrás de mí y veo las manchas de sangre en la alfombra. Miro a mi pie, y hay una de vasos sanguíneos, púrpuras. Enfermizos y extendiéndose por todo. Vi el primer video. Diciéndome a mí misma que no hay nadie allí. Cometí el error de ir al baño. Miré hacia abajo para encender el grifo, y luego hacia arriba, y él estaba justo detrás de mí. Hundió el bisturí en mi tímpano, girándolo y girándolo. Me doy la vuelta. Solo siento un olor a putrefacción. Rompí el espejo, así que dejé el apartamento. Voy a la tienda de licores, y cuando yo compro mi botella, él está de pie detrás de la cajera con su lengua de púas, envuelto alrededor de la garganta de la cajera, comenzando la extracción de su sangre. La cajera al hablar suena angustiada. Yo la escucho sofocada. Ella no lo nota, pero yo sí. Voy a la tienda de comestibles. Paso por la carnicería, y él está allí con una cuchilla, cortando una especie de canal, las moscas lo buscan obtener su ración. Su rostro me mira, la cicatriz en forma de X es relevante y dolorza para mis ojos. Él no se da cuenta del corte que se hace a sí mismo en los dedos. Luego en la mano, luego la muñeca. Me voy. Alquilo en un hotel para pasar la noche. Abro la puerta y él está de pie en medio de la habitación. El centro de la sala apesta como un matadero. Ya estoy de vuelta en mi apartamento ahora. No tengo más paz. Estas pocas semanas, no he estado sola como he estado en estos últimos años. No hay nada mejor que estar sola. Pero él no se irá, él me sigue. Me siento en la esquina de la sala de mi casa, cada luz e inundando mis alrededores inmediatos. Tengo una cápsula de pastillas de cafeína. Yo no lo he visto desde el hotel. Eso fue hace horas. ¿Dónde está él? ¿Está esperando en el dormitorio? ¿Está escondido en el reflejo del espejo roto? ¿Está de pie fuera de mi puerta? Él ha robado mi mente. Él la ha invadido. El modo en que solía tomar el sol en la oscuridad y se deje envolver mi imaginación, me parece que ahora toma el sol en su existencia. Él interfiere dentro de mi imaginación. Puedo oír como se ríe en voz alta. Su sonrisa llena de cicatrices. Puedo oler el hedor de la putrefacción en su aliento. Puedo sentirlo pasando los dedos pálidos sobre mí. Lo puedo sentir en todo lo posible, pero no lo puedo ver. Él está aquí, pero no sé dónde. Él ha robado mi cordura, y no sé dónde encontrarlo. Es medianoche. Hay un hedor en mi apartamento. Como la sangre fermentada. Hay un paso en mi dormitorio, uno en la cocina, otro justo enfrente de mí. El radio de la luz es mi dominio, el único lugar seguro. Él solo a través de la oscuridad. Creo que puedo verlo, y sin embargo, todo lo que veo es oscuridad, deformada y girando sobre sí mismo. Fluye Terea, consumiendo todo lo que contiene. No siento temor. Me siento vacía. Me siento al borde del final. Tomo un trago muy largo, y enciendo las luces apagadas. ¡Gracias! Terea, consumiendo todo lo que contiene. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.